Hay cámaras donde podemos demostrar que no tenemos nada que ver con los hechos. Así como subimos, bajamos a comprar y subimos, no salimos más hasta la hora que yo salí con mi amiga. Sus argumentos no convencieron. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro de los seis ciudadanos venezolanos implicados en el robo de más de 27 mil soles a una distribuidora de helados en el distrito de Florencia de Mora. Entonces conocían plenamente, incluso uno de ellos, el apodado Quique, que es José, el que se ha llenado, el que acepta su responsabilidad en estos hechos, él dormía en la casa. Entonces ellos conocían todo, conocían toda la extensión, sabían dónde el cuarto, incluso la habitación donde se guardaba el dinero, incluso la misma agraviada, ya con ella me he entrevistado y ella también ha indicado que esta persona, Zailis, que también está en proceso de, en este caso ha sido ya imputada y está con detención, ella también sabía y contaba el dinero incluso. O sea, tenía tanta confianza con esas personas, les dio una oportunidad laboral y lamentablemente... La audiencia duró más de dos horas en la cual se pudo escuchar los testimonios de la representante del Ministerio Público y de los cuatro implicados. Uno de ellos incluso se autoinculpó del robo junto a los dos venezolanos que ahora están prófugos. Sin embargo, señaló que sus otros tres compatriotas detenidos junto a él eran inocentes. Por estas condiciones de hecho y derecho, la decisión judicial es la de declarar juzgado el requerimiento fiscal. En consecuencia dispongo que los acusados identificados como Emanuel Alejandro Alvarado Romero, José Enrique Pérez García, Edwin José Coles, Bermúdez, Naisis, Yaseski, Pacheco, Borges, concurran este proceso con mandato de prisión creativa por el plazo de nueve meses. El computador de la fecha de su detención ocurrida el día 29 de marzo del año 2019 será el día 28 de diciembre del año 2019. A pesar de ello, el juez resolvió enviarlos al penal el milagro por nueve meses mientras duren las investigaciones. Tras encontrar implicancia en los hechos sucedidos en el distrito de Florencia de Mora, se sabe que de lo robado en la heladería se recuperó 21 mil soles.